¿Nombre y representación? Jesús Corona Damián, presidente municipal de aquí del municipio de Cuautla. Alcalde, preguntarle si han realizado algunos cambios dentro del ayuntamiento, si nos puede platicar sobre esto. Así es, miren, algunos amigos directores pidieron su cambio a otras áreas y algunos ya decidieron retirarse. Y van a entrar gente que venga a comprometirla por municipio. Yo creo que Cuautla necesita ver resultados y estamos trabajando a favor de los ciudadanos concluyentes. Yo creo que cada uno de los directores sabía la responsabilidad y sabía el compromiso que teníamos con los ciudadanos. ¿Estos cambios no representan un gasto mayor para el ayuntamiento? No, no porque no estamos metiendo personal nuevo, sino es personal del que está ya laborando el ayuntamiento. Al contrario, estamos reduciendo, yo ya se los comentaba. Prefiero irles dando las gracias a quedarles a deber y después sea una carga para mi municipio. ¿Tampoco hay liquidación? ¿Mande? ¿Las personas? Fíjense que no, ahorita la auditoría, la Contraloría está chicando. Yo creo que no, yo creo que todo está bien. Están entregando ahorita los que van de salida. Pero no creo, yo creo que estamos trabajando, siguen siendo mis amigos. Digo, aquí es algo que Cuautla merece más responsabilidad y yo creo que algunos decidieron mejor por irse. ¿Al renunciar no están pidiendo liquidación, obviamente? No, la normal, nada más, lo normal de ley. Pero si prefiero hacer esto que más adelante sea más carga para mi municipio. ¿Qué le puede estar evaluando a los funcionarios? Pues ahorita yo creo que con el apoyo de los regidores y la síndico, yo creo que lo vamos a estar hablando cada mes, cada 15 días. Para ver su funcionamiento, yo creo que tenemos gente comprometida, que queremos al municipio. Y tenemos el deseo de sacar a Cuautla adelante. Digo, aquí el secretario ha funcionado, me he echado la mano. Hoy el oficial mayor es el de Aosreo Escalona. Como les comento, es gente que está dentro del municipio. Simplemente hicimos unos cambios. ¿Con estos cambios cuántas personas salieron? Hasta ahorita vamos como unos 10. Pero déjenme ver, pues todavía me falta decir eso. ¿Esto es a nivel de direcciones, verdad? Direcciones. Direcciones, pero acuérdense que cada quien llega con su gente y también se lleva con su gente. En otro tema, en otro tema, preguntarle, van a regresar el día de una reunión, si nos puede platicar sobre esto. Vamos a tener una junta aquí con el amigo del SUAPS también, sus actividades, también ya nos va a dar las gracias. Incluso él me hizo el favor unos meses de apoyarme. Yo creo que ahorita él decidió ya retirarse del cargo. Pero también, como les digo, sube otra persona que aquí elabora, para no integrar más personal. ¿Quién será el presidente del SUAPS? ¿Quién será el presidente del SUAPS? Va a ser Hugo, Hugo Vargas. Ahorita es lo que vamos a checar. Pero ahorita es la decisión, ya depende de cómo lleguemos a la mesa de trabajo. Ahorita lo checamos, por eso le decía que me aguantaron tantito. Y ya si mi amigo, este, usted es mi amigo al barral, si él decidió así, pues tendría que subir otra persona de los que están aquí. ¿Entonces el día de la hora de tomar la protesta? Yo creo que sí. Todo depende de lo que él me diga. Gracias. Respecto a los laudos, estaba señalando al magistrado que Cuauhto sigue también en riesgo de que pueda ser destituido. Sin embargo, han visto que han estado trabajando para poder buscar los recursos, para poder subsanar esa situación. ¿Actualmente cuál es la situación de Cuauhto? Miren, yo creo que la mayoría que demanda a municipios son cuauhtenses. He platicado con varios de ellos, saben que no tenemos dinero. Hemos llegado a buenos acuerdos y hasta ahorita ya llevamos gracias a los 10 meses y seguimos funcionando. Y espero en Dios llegar hasta enero. Y si no, pues tendría que darles las gracias y decirles a Dios. ¿Se ha solicitado algún recurso para poder... Así es, tenemos un cabildo ya hecho. Estamos solicitando el apoyo al gobierno del Estado y al Congreso del Estado para poder sacar esta situación adelante. Y también hemos tocado puertas a nivel federal. ¿Hay respuestas a esa petición que hizo el cabildo? Sí, ya tenemos varias citas ya con los diputados. También les preocupa el municipio, también quieren apoyarnos. Tengo algunas citas ya con ellos. ¿Ya para que le puedan dar respuestas? ¿Mandé? ¿No se va a contratar de...? No, no, no. Simplemente vamos a buscar un recurso, un apoyo para que me puedan apoyar. Claro. Alcalde, oiga, se previo un recorte de mil millones de pesos en el Portasec para el próximo año. Y los alcaldes del país también están demandando que se sustituya el Ramo 23 por otro programa. Y que el presidente López Obrador no los ve, no los escucha, no los recibe. ¿Cuál es su punto de vista? Pues nos tiene que recibir para sacar adelante a nuestro municipio. Yo creo que tiene que recibirlo, ¿no? Yo creo que eso nos va a beneficiar bastante, ya que todos los ayuntamientos, no nada más es el Estado de Morelos. Hay varios ayuntamientos que están endeudados. Nada más que a mí sí me preocupa mi municipio, que es uno de los más endeudados. Estoy en segundo lugar en el Estado de Morelos. Soy el que sigue, me dicen por ahí. Ah, pero seguimos firmes. Hasta el último día que me digan que ya dejo de ser presidente, yo voy a seguir trabajando por el municipio. ¿A qué agrupación nacional de alcaldes pertenece? ¿Mandé? ¿A qué agrupación de la Asociación Nacional de Alcaldes pertenece? ¿Hay del Perre, hay de Morena, hay del PRI? Pues yo tengo el compromiso con el mío. Yo digo que desde que entra uno a ser funcionario, deja uno de tener colores. Así como todos mis regidores. Estamos trabajando por el bienestar de Coautla. Y yo creo que todos los senadores y diputados de Cerrado lo saben. Voy a tocar puertas en todos lados, con tal de beneficiar a mi municipio. Gracias. Gracias. Gracias.